No, está bien, por como sea. Ahorita está venido en el clasificación. Con más razón, con un par de triunfos. Jugó cuatro partidos, ganó uno, empató otro y perdió dos. O sea, de 12 puntos ganó cuatro. No es una... Primero metió tres goles, después uno, y después en los siguientes dos metió un único. Lo que sí está muy claro es que... No, la golpe no tiene culpa. Miera tan malo el juego, el juego real. Tiene nada que lo pago en lugar. El plantel, perdón, el plantel es de los más limitados del fútbol. Pero eso no tiene la culpa. Argumentando lo que dices, León tiene 23 puntos, termina el campeonato con 23 puntos. Chivas lo termina con 21. Son dos puntos. Si hubiera ganado su... Es que si ganas... A ver, a ver. Es que es por la golpe, es así. No, no, no. Y calificaba, no. Si estoy diciendo que no es culpa de la golpe, que es culpa de quien organizó. Es de la golpe. No, no, no. Porque el equipo no es una de calificación. No, no, no. Y tú lo acabas de decir, estábamos una de calificación. Pero no es culpa de la golpe. A ver, señores. Olvídate de cómo lo somos. Llegó a la última jornada. Tenía que ganar. No pudo ganar en casa. O sea, no pudo. Es ridículo. Eso. Espérame, ve. A ver, a ti si te gustan los datos. 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 Se enfrentó al Monterrey. Que fue el equipo que cerró más regular de todo el torneo. Y ve los números. Lo que veo fuera, ¿eh? El mejor equipo de los últimos cuatro partidos. Sí, pues, a ver. Fue Monterrey. No digas barbaridades. No digas barbaridades. El gran fracaso de la temporada es Monterrey. Claro. Sí. Pero hoy, a lo que voy, se enfrentó Chivas a Monterrey, que terminó cerrando muy bien. No le alcanzó a Monterrey. Por la diferencia de goles. La diferencia entre el Atlante y el que calificó el octavo lugar son cuatro puntos de diferencia. ¿Qué puedes decir de regularidad? Es una basura el campeonato. A ver, fue con lo que abrimos una porquería del torneo, pero sí la culpa hoy no es de la Volpe. Sí es de la Volpe. A ver, la Volpe tomó el equipo en zona de calificación. Oye, vamos a pagarle por WhatsApp ya también este güey. Mira, yo creo que sí. Está en el WhatsApp, o sea, te vamos a pagar por WhatsApp. Yo creo que sí jugó mejor con la Volpe. Yo también creo que tenga capacidad. Jugó con más actitud ofensiva. Jugó mejor en los cuatro partidos. Hoy fue ridículo. Pero que no tiene con qué. Bueno, ¿por qué define? Les da un favor. Es que no tiene. Planté, Luis. O sea, no tiene plantel. Sí, ¿por qué? Porque el señor tenía en sus manos la calificación. O los números. Es un reventador, pero a veces es un reventador barato.